¿Qué tal el nuevo sitio? ¿Cómo? ¿Qué tal el nuevo sitio? Bien, bastante bien, bastante bien. Muchas gracias. Qué bueno, me da gusto. ¿Y qué tal el nuevo sitio? Es la pregunta que yo te hago. Pues mira, muy bien. Muy contentos porque es un lugar que veníamos soñando desde hace muchísimo tiempo y que finalmente es eso, un sueño que se concreta, tanto en lo gastronómico como sobre todo en la parte cultural. El lugar también era un lugar con el que soñábamos mucho, queríamos que fueran a Narvarte. Desde hacía mucho buscábamos un lugar en una colonia, digamos que nos recordara nuestra niñez, pero que también nos recordara lo que para nosotros es tan importante de la sociedad mexicana, la clase media, la clase media trabajadora, digamos las familias ensambladas de todas las maneras posibles, pero la idea de la familia en todas las posibilidades. Y entonces buscábamos por lugares como Santa María de la Ribera, la Nueva Santa María, Clavería y Narvarte, por supuesto. Y bueno, pues de pronto apareció este local en Teposteco número 15 y fuimos muy felices al darnos cuenta que ahí era. Ajá. Ahora, ¿esto significa que la bota ya no va a estar más o...? No, al contrario. Al contrario. La verdad es que lo bonito de Menina, que es como le hemos puesto a este lugar ahora, yo te contaré por qué, es que digamos es una especie de satélite de la bota. Para nosotros la bota sigue siendo nuestra nave nodriza. Ajá. Y siempre le hemos dejado claro tanto al equipo, por ejemplo, de trabajo, que de pronto va a ser compartido entre uno y el otro, que la bota sigue siendo la cápsula de la que sale todo, ¿no? La nave principal de la que sale todo, la embarcación central, de la cual se desembarca todo lo demás, ¿no? Acabamos de tener en Nostería a la Bota, como tú sabes, Poesía por Primavera, hace menos de ocho días tuvimos Poesía por Primavera en Nostería a la Bota. Sí, increíble. Y sigue siendo el lugar del que parten todos nuestros esfuerzos, nuestros intentos y también nuestro cariño, en el que también es capacitado y se inicia nuestro equipo de trabajo. Y ahora Menina se abre como una especie de satélite más de Hostería a la Bota. Tú sabes que Hostería a la Bota ya de por sí tenía dos iniciativas, digamos, paralelas, que son Mantarraya Ediciones y La Chula Foro Móvil. La Chula Foro Móvil, tú sabes, porque tú nos apoyaste muchísimo en la difusión de eso y nunca podremos estar tan agradecidos contigo. No tenemos palabras, en verdad, para agradecerte que La Chula, tú sabes que ha funcionado sí como un foro móvil, como un foro itinerante, independiente, para llevar cultura, sobre todo a lugares donde no lleva la oferta cultural oficial, pero también fue incluso una especie de vehículo de salvaguarda durante la pandemia, a bordo del cual llevamos insumos de primera necesidad, alimentos a comunidades y a lugares apartados, apartados, pero también incluso en el mismo centro de nuestra ciudad donde sabíamos que había, por ejemplo, barrenderas, gente del servicio de limpia, gente de distintos servicios públicos, gente en situación de calle, que la pandemia la estaba pasando terriblemente, ¿no? Entonces, a esos dos satélites que ya existían se le une ahora este tercero, que es Menina, que comparte una parte de la carta con Hostería a la Bota, digamos, la parte más práctica, más fresca de la carta de Hostería a la Bota, como pizzetas, pastas, ensaladas, pero se incorporan otros nuevos, como acá en Menina tenemos desayunos, pero también tenemos fondue por la noche, por ejemplo. Entonces, digamos, tiene otros saborcitos, tiene un saborcito diferente. Es importante también que como es un negocio de otra naturaleza, tenemos una licencia de bajo impacto y eso solamente nos licencia literalmente estar abiertos hasta las 10 de la noche y solamente podemos vender alcohol de baja graduación. Ahora, eso para nosotros también es una delicia, porque nos va a permitir un lugar de otra naturaleza que albergue otro tipo de conversaciones y que podamos llevar a cabo, seguir llevando a cabo la oferta cultural, pero de una manera mucho más íntima y mucho más privada, que era también un sueño que teníamos. Entonces, la Bota va a seguir albergando los grandes proyectos como Poesía por Primavera, las grandes presentaciones de libros, ¿no? Tenemos muy pronto a Elma Correa, que el 2 de abril viene a presentar un libro con nosotros y viene acompañada de dos poetas y dos escritoras de Mexicali también. Entonces, ahí se van a quedar los grandes proyectos, pero en Menina tendremos otra naturaleza de espacio cultural que ahora te comentaré. Bueno, yo lo voy a tener en cuenta para la presentación de mi libro, sin ninguna duda. Sí, por favor. Pero por otro lado, yo también pienso mucho en Antonio, que no está ahora aquí, que ha pasado el año pasado, bueno, junto contigo, unos obstáculos que fueron terribles, digamos, y que en un momento ha dicho, no quiero más el foro móvil, porque precisamente lo que pasa en la feria es que muchas veces el foro móvil capta más atención que en la feria misma, digamos, ¿no? Sí. Y en ese sentido también es complicado para ustedes también, ¿no? No sé cómo. Sí, fíjate que, mira, Antonio no está ahora porque justo está afinando detalles en Menina con el equipo de trabajo. Es complicado lo que vivimos el año pasado en muchos sentidos. Vivimos un año que yo, a mediados de año le decía a Antonio, yo te prometo, yo te prometo que el 31 de diciembre vamos a decir, lo logramos. Y efectivamente dijimos, lo logramos, pero costó trabajo. Enfrentamos... Fue un año terrible. Yo pensé que incluso no iban a hacer poesía por primavera, porque dije, no, después de todo lo que ha pasado. Sí, pero a Antonio, mi abuelita diría que se juntara un pancho con su rosa, y Antonio tiene una compañera muy necia, y entonces yo le dije, no, claro que vamos a hacer, porque en algún momento me dijo, ¿quieres hacer poesía por primavera? Y le dije, por supuesto que sí, poesía por primavera, lo conoce todo mundo, lo quiere todo mundo, y cuando tú te das cuenta de que la respuesta que tuvimos por parte de todos los autores invitados fue una respuesta amorosa. Este año fue una programación genial. Este año fue una programación bellísima, porque teníamos a Coral Bracho, teníamos a Luis Felipe Fabre, teníamos a Natalia Toledo, tuvimos a Mardonio Carvallo, que se aventó una cosa ahí espectacular con los chicos del tablado flamenco, pero también tuvimos a Isa Rangel, por ejemplo, que para nosotros era un descubrimiento, que acababa de ganar el premio Alejandro Aura. Entonces tuvimos una belleza de programación, pero en verdad que la respuesta de todos los asistentes fue, claro que sí, ahí estaré, o en el caso, por ejemplo, de Miriam Moscona, de Tania Huntington, que no podían estar porque verdaderamente estaban en otro lugar, Elisa Díaz, que está en España, ¿no? Nos decían, no puedo y lo lamento muchísimo, pero gracias por seguir haciendo esto. Entonces, en verdad que uno reivindica y vindica que lo que estamos haciendo es importante en la escena cultural independiente, es importante para las letras y es importante sobre todo para la gente, ¿no? Y es importante también para la vida, ¿no, Melisa? Para ustedes, para hacerles lo que creen, para estar entusiastas siempre, digamos. Mira, no entendemos ya, Mónica, de otra manera de hacer las cosas. O sea, finalmente los dos escribimos poesía, los dos gestionamos cultura, tanto en la plástica, pero también sobre todo en la poesía. Los dos nos encargamos de hacer, sobre todo yo, constantemente la programación de la chula, de la hostería, etc. Pues ya es esa nuestra manera de vivir, de concebir la vida, pero también de concebir nuestra labor como ciudadanos. Entonces, efectivamente tuvimos un año complicado, enfrentamos la clausura de la bota, que tú también estuviste de la mano con nosotros en ese proceso, y enfrentamos una field del zócalo a la que fue muy complicado llegar. Llegamos barriéndonos en tiempos récords porque al parecer no estaba programada, no estaba confirmada la feria misma, ¿no? Y luego sí siento que ha habido una especie de politización de la chula en el sentido de lo que tú decías, ¿no? Se ha vuelto un foro que de pronto capta mucha atención, que de pronto medios como La Jornada nos estuvieron diciendo son el alma de la FIL hace dos años, y eso no necesariamente... Yo participé en una charla de periodistas que fue maravillosa, todavía la recuerdo, y siempre pasan esas cosas, digamos, a pesar de que he participado también mucho en la feria, pero concentra una gran atención, no sé cómo explicarlo, digamos. La gente se sustancia con lo que uno presenta, ¿no? No va de paseo, no sé cómo decirlo. Mira, creo que la chula tiene una cosa ya de por sí magnética, o sea, a todo mundo, a los niños, a los jóvenes, les llama mucho la atención el vehículo en sí. Y luego la extrañeza, ¿no?, de que pongamos tapetes y colguemos cosas, y este año que hubo, el segundo fin de semana tuvimos homenaje, perdón, el año pasado, ¿no?, pero tuvimos homenaje a Javier Raya y, por supuesto, a David Huerta. Teníamos allí pendones e imágenes que había hecho Arturo Campo y acciones en las que llevamos a cabo homenaje a los dos autores. Entonces, bueno, pues se vuelve una cosa... Qué tristeza los dos autores, qué tristeza los dos autores. Sí, sí, que para nosotros era un dolor grandísimo, porque justo en Poesía por Primavera David Huerta había estado con nosotros, en la que aparentemente, según sabemos, fue su última lectura pública, ¿no? Pero habíamos comido en familia con él y con Pura López Colomé, o sea, una cosa que, pues, no nos... Bueno, Pura ni habla, Pura es... Sí, estuvo también Pura con nosotros este año, con esa luminosidad que tiene Pura, así que... Sí, increíble. Entonces, pues, estuvo bien duro llegar allí. Siempre parece... Mira, nos aflige y luego nos reconforta, nos aflige mucho que parece que siempre vamos a contrapelo de la institución pública, ¿no? Que nos quiere, pero no nos quiere, ¿no? Entonces, nos costó mucho llegar allí. Luego nos vamos felices viendo que hicimos una gran fil, que efectivamente se nos llenan los foros cuando participa gente como tú, cuando participa la Mesa de Mujeres. Este año, Científicas, por ejemplo, que tuve la fortuna de que lo organizara una chica que fue mi alumna cuando estaba en preparatoria y hoy es doctora en ciencias. La Mesa de Mujeres Científicas estaba llena a pesar de que se caía el cielo, ¿no? Claro. Entonces, es una belleza encontrarte con eso, con que tú puedes tocar así a la gente y, pues, pues, sea por primavera. Por supuesto, tenía que suceder. Sucedió, además, en el fin de semana del peor clima. Entonces, tuvimos que luchar contra la lluvia todo el tiempo, ¿no?, contra las editoriales independientes diciendo, nos tengo que quitarme porque mi producto no está, pues, se puede dañar. Y terminamos, por ejemplo, el día sábado completando la jornada al interior de la bota. Y los dos decíamos, fue un reto, pero es una belleza ver a la bota llena, repleta de amor, repleta de poesía, repleta de jóvenes poetas, pero también de poetas consagrados, de amigos, de gente que había llegado pero a comer y se encontró allí con rap feminista, con poesía, con son cubano, ¿no? Y, pues, la sorpresa de eso, la bota es un lugar que es, en verdad, tan noble, tan bello, tan diáfano. Yo te diría que para mí es una especie de templo de la poesía, ¿no? Ahora, Menina, está también impregnada de eso, pero es una especie de capilla, ¿no? De una especie de capilla consagratoria más chiquita, donde otro tipo de sueños se hacen realidad y esperemos que siempre contemos con almas como la tuya que nos digan allí, quiero presentarles también, porque allí está. Sí, yo no voy a ir el sábado porque tengo mi curso de bolaño y tengo que estar, por supuesto, pero voy a ir probablemente el domingo y si no, en la semana. La última pregunta sería, bueno, ¿por qué se llama Menina? Y que invites a la gente a estar ahí en la inauguración. Mira, se llama Menina porque te digo que habíamos soñado mucho con este proyecto, ¿no? Un proyecto que tuviera una oferta gastronómica rica, variada, pero también sin mayor complejidad para disfrutar el alimento así también en la sencillez y en la honestidad del alimento, ¿no? Entonces, estamos dejando pasar, digamos, los sabores puros de muchas cosas como la fondue, como las tapas, ¿no? Pero también está la elaboración y vamos a tener un día de experimentación culinaria a la semana, ¿no? Que ha sido una cosa que Diego Rodríguez, que es nuestro chef y con quien estamos abriendo de la mano este establecimiento, nos pidió que hubiera, ¿no? Nos dijo, denme permiso de un día experimentar y que la gente sepa que va a eso, a probar un platillo completamente nuevo. Entonces, lo habíamos soñado muchísimo, habíamos ido desde hace tres años, Mónica, colectando objetos en la lagonilla, en distintos espacios de, sobre todo, de antiguos, de objetos antiguos, incluso fuera de la ciudad y fuera del país y queríamos que fueran para un nuevo lugar. Sabíamos que la bota no era ese lugar, sino que necesitábamos un nuevo lugar para albergar también una tienda de arte y antigüedades. Entonces, eso es Menina también. Es una tienda de arte y antigüedades donde igual están a la venta obras de Doctor Lacra, de Francisco Toledo, de Daniel Lezama o de Arturo Campo, pero también tiene la facilidad de que al ser un lugar más pequeño, pero además con menos objetos, por ejemplo, yo puedo retirar todo y albergar una exposición. La primera exposición que tenemos ya confirmada es precisamente de Arturo Campo, donde va a exponer cuadros de pequeño formato y obra nueva incluso a lápiz, en boceto, etcétera. Estaremos también albergando una exposición de Demián Flores. Junto con Demián Flores también programamos que va a haber un premio Menina a la crítica del arte. Entonces, en una conversación con Demián en el apenas incipiente Menina todavía entre bultos de tierra y de cemento y demás, hablábamos los tres de la importancia de que hubiera crítica de arte en nuestro país y que era una cosa que se estaba perdiendo. Tú sabes que hubo un auge en la crítica de arte en los 90 y a principios de los 2000 y luego sentíamos ahora que esa crítica de arte se había esfumado y podía haber periodismo cultural, podía haber estudio monográfico, iconográfico, pero no había crítica de arte. Entonces, hemos decidido nosotros incentivarlo con una iniciativa en la que vamos a hacer el premio Menina a la crítica de arte y lanzaremos una convocatoria para julio de este año invitando a los jóvenes historiadores críticos como tal, historiadores del arte, en fin, pensadores, a que haya, premiemos eso, la crítica de arte y se publicará ese volumen con una introducción que hagamos a la limón, probablemente Antonio y yo. Entonces, es también un espacio de exposición, es también un espacio para el pensamiento, es un espacio para la presentación de libros. Estoy yo muy entusiasmada con hacer proyecciones comentadas de películas, entonces programaremos ciclos de cine que después comentaremos allí entre una copita de vino, un café, etcétera, y a mí me entusiasma mucho la idea de, por ejemplo, ayer platicábamos con Rocío Cerón y Rocío me decía yo también, me sumo, y le decía yo, lo bonito es que tú vas a poder estar con la gente, a lo mejor 20, 30 personas que puedan estar con Mónica, que puedan estar con Rocío y intercambiar un diálogo directo con el creador. De pronto, pues sea por primavera tienen la cosa maravillosa de una programación exhaustiva, no se diga la fil, pero donde, bueno, pues de pronto el autor llega corriéndole y luego se tiene que ir, y no puede conversar desde ahí arriba con la gente. Acá sí lo vamos a poder hacer y eso es una cosa que nos entusiasma profundamente y bueno, pues será un espacio también diurno, abierto más bien durante la mañana, donde sabemos que la población de la colonia Narvarte es una población de familias muchas, diversas, y queremos albergarla desde, pensábamos, por ejemplo, tú sabes que Antonio tiene la miel, y entonces pusimos allí un estacionamiento para las mascotas y un platito con agua para de verdad albergar toda la diversidad de familias que componen a la sociedad actual y que a nosotros nos encanta tener en casa y finalmente, bueno, pues le pusimos menina porque ya teniéndolo, ya viéndolo empezado, decíamos, ¿cómo se llamará? ¿cómo se llamará? y de pronto jugaba Antonio con que fuera un hombre corto con las letras, en algún momento me dice que se llame Melissa y le dije, no, por favor, porque ya se vuelve una cosa muy extraña y no podemos con eso y él jugando con eso llegó a la idea de menina y me dijo, no sé, a lo mejor te parece cursi, le dije, no, me parece perfecto porque hay precisamente un estudio crítico de esta crítica de arte española Estrella de Diego donde ella estudia exhaustivamente lo que hay expuesto en los clásicos del Museo del Prado pero ha hecho un esfuerzo grande después de que tiene este maravilloso libro que se llama Tristísimo Warhol que es bien difícil de conseguir pero que yo ahora aprovecho para aquí decirle a todo mundo léanlo, léanlo porque es una maravilla de libro y de pensamiento crítico del arte ella, Estrella de Diego se pone a pensar a los clásicos que alberga el Museo del Prado y se da cuenta por supuesto de lo que ya sabemos ¿no? Uno, mayoritariamente son autores hombres dos, mayoritariamente son autores que se inspiran en la mujer pero donde la mujer es nada más una especie de objeto de deseo pero no hay ella que lo ve desde el punto de vista del género y del feminismo no encuentra digamos de pronto cómo asir esa colección con un discurso diferente con cánones diferentes y de pronto lea las meninas desde un punto de vista decolonialista a partir de la menina que le da nombre a nuestro establecimiento que es esta menina que está asistiendo a la infanta Margarita al centro de la imagen ofreciéndole hincada a ella de hinojos un jarrito rojo y Estrella de Diego se fija en ese jarrito y dice es una cosa rarísima ese jarrito porque no pertenece a la tradición de alfarería de España y mucho menos de esa época entonces ella rastrea el ADN de lo que pudiera se mete a documentos oficiales de qué se importaba en esa época y se da cuenta que ese jarrito venía de la Nueva España concretamente del área que hoy es de Jalisco y se llevaban a España para servir el chocolate en agua y se vuelve una bebida muy codiciada en la corte muy concurrida en la corte pero que además tiene otra peculiaridad y es que a las grandes damas de la corte que tenían por convicción que la blancura era una característica importantísima en la belleza una blancura extrema se dan cuenta esas mujeres de la corte de esa época que si se toman el chocolate y luego se comen los pedacitos de esa vasija se volvían más blancas se ponían más blancas y era cierto lo que pasaba era que les ocasionaba una especie de anemia porque la arcilla era una tierra venida de acá altísima en minerales que les ocasionaba una anemia y entonces blanqueaban su color de piel pero se volvieron por eso se la está ofreciendo esa menina a la infanta Margarita que después se volverá una gran mecenas del arte en España le está ofreciendo ese carrito a la infanta Margarita como una ofrenda de humildad de sabiduría de belleza y de un delicatessen así máximo que era el chocolate en esa época entonces yo le dije Antonio ese es el nombre porque mira estoy pensando en esta menina entonces le llevé en un libro el cuadro y le dije es ella y nosotros somos ella ofreciéndole a la gente de enojos lo que podamos darle a manos llenas de la cultura y de la gastronomía que tanto queremos muchísima suerte mucha mucha suerte un abrazo enorme muchas gracias gracias Mónica pues los esperamos a partir de la inauguración oficial digamos o formal es este sábado 25 de marzo tendremos la presentación del último libro de Antonio que se llama Shahaiz ocurrirá también en el marco de la inauguración de Menina y tenemos tendremos la belleza de un concierto de Sylvie Henry esta jazzista maravillosa que estará acompañándonos también en la inauguración a partir de la inauguración es a partir de la una de la tarde alrededor de las más o menos cinco estará con nosotros Sylvie Henry antes tendremos una sorpresa y musical que Antonio ha preparado para los asistentes y posteriormente tendremos la presentación del libro de Antonio él dará lectura a su poemario a este poemario Shahaiz y estará allí mismo firmando firmando el libro para los asistentes así que pues con eso empezamos nuestra programación los invitamos estamos en la calle de Teposteco en el número 15 es muy cerca de la Glorieta Skop en la colonia Narvarte y pues muy entusiasmados de tener otra manera de hacer cultura y de hacer poesía ahora en pequeño pero con muchísimo amor un abrazo gracias gracias Mónica gracias gracias